Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal, como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Parece ser que la vida de Daniel Sancho era toda una mentira. Ni era chef ni tampoco era propietario de una hamburguesería. Esta es la verdadera vida profesional de Daniel Sancho, todo al descubierto, comenzamos. Cada día salen a la luz nuevas informaciones que dibujan un perfil de Daniel Sancho, que nada tiene que ver con lo que conocíamos hasta ahora. A pesar de formar parte de un clan de actores muy popular en nuestro país, lo cierto es que Daniel Sancho era un gran desconocido para el gran público. Hijo mayor de Rodolfo Sancho, fueron escasas las veces que el joven acompañó a su padre a algún acto público. Todo cambió el pasado 5 de agosto, cuando salió a la luz el macabro asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Colombia. En ese mismo momento Daniel Sancho se convertía en una de las personas más buscadas del país. Todo el mundo quería saber hasta el más mínimo detalle de este joven que se había declarado culpable de un hecho atroz. Gracias a sus publicaciones en redes sociales y algunas de las últimas declaraciones de su padre, donde mostraba su orgullo por su prometedor futuro profesional, se bautizó a Daniel como chef y empresario. Sin embargo, no sería tan así. Cada día salen a la luz nuevas informaciones que alimentan el que se ha convertido en el tema de actualidad por excelencia. El programa equipo de investigación se ha centrado en el acusado y después de tener la oportunidad de hablar con diferentes testigos, han podido confirmar que la vida profesional de Daniel está muy lejos de ser un reputado chef, o propietario de un restaurante. Es especialmente conocido en Madrid por sus contactos y contratado como relaciones públicas en varias discotecas, contaban sacando a la luz la verdad sobre la vida profesional del hijo de Rodolfo Sancho. Tal y como señalan desde el programa presentado por Gloria Serra, las discotecas lo contrataban incluso para hacer vídeos promocionales. Quizás esto justifique su vínculo con Froilán y su círculo de amigos más íntimos. Es una persona que se movía bien en Madrid y nos venía bien ese tirón, contaba el director de la hamburguesería Baggy Burger que en un principio se habló de que era suya. ¿Es usted el gerente o el dueño de aquí? Sí señora, correcto. Mire, nosotros estamos haciendo un reportaje sobre Daniel Sancho. ¿Salimos? Vale. Primero, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros somos del programa equipo de investigación. ¿Usted es? Miguel, encantado. Miguel, ¿de qué le conoce? Es un conocido de nuestro ciclo de amigos. Él ha afirmado que es su socio en esta hamburguesería. Es un simple colaborador de redes sociales. Su propio padre también lo afirma ante la prensa. Tiene perfectamente, pero a mí lo que llega el padre de Daniel Sancho, a nosotros, como de Sendrera, no tenemos nada que ver. Es un colaborador de Buggy Burger. Nunca ha trabajado aquí ni en barra ni en cocina. También Daniel Sancho ha asegurado que es socio de la BOEM. ¿También tiene algo que ver con ese cátedro? No tiene nada que ver. O sea, Daniel Sancho nunca ha trabajado para la BOEM, no trabaja tampoco para Buggy. Es un simple colaborador de redes sociales. ¿Y por qué deciden que sea él la persona que lleve las redes sociales o colaborador en redes sociales? Pues porque es una persona que se golla muy bien por Madrid, conoce a mucha gente y nos venía muy bien ese tirón para Buggy Burger. No es que nos vinculemos, es que es lo que hay, es la verdad. ¿Ha venido con Edwin aquí en algún momento? No. Gracias por aclararlo. Hasta luego. Con este testimonio se genera una nueva incógnita en la vida de Daniel Sancho. ¿Dónde está el dinero que supuestamente Edwin Arrieta le entregó para abrir el restaurante? Una amiga íntima del fallecido aseguró al mencionado medio que el cirujano llegó a hacerle dos pagos, uno de 50.000 euros y otro de 100.000 para ayudarlo a abrir el local. Una importante cantidad de dinero cuyo paradero es un misterio. Entonces la gran pregunta que nos preguntamos todos. ¿Dónde está ese dinero que le enviaba el ya difunto Edwin Arrieta a Daniel Sancho para el montaje de un local de hostelería? Al parecer toda la vida que llevaba Daniel Sancho era una gran mentira. ¿Sabían también sus padres que Daniel Sancho llevaba una doble vida? Como siempre te invito a que comentes esta noticia. Antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!